Hay sitios que marcan nuestras vidas de alguna manera. George Gabriel Stokes vivió su infancia cerca del mar, en el condado de Sligo, Irlanda. Se cree que gracias a esto, él tuvo un gran interés por estudiar los fluidos tales como el agua y el aire. Los fluidos como el agua ya habían sido estudiados por grandes científicos, Claude Navier fue uno de ellos, así que Stokes retomó la parte de sus estudios y con sus habilidades matemáticas pudo mejorar las ecuaciones de fluidos viscosos e incomprensibles. Muchos de sus estudios están basados en el movimiento del agua, por ser uno de los fluidos más comunes, aunque también se creía que esta no se podía comprimir. Como Stokes mejoró el gran trabajo de Navier, al conjunto de ecuaciones que produjeron se les llama actualmente ecuaciones de Navier Stokes para fluidos incomprensibles viscosos. Gabriel Stokes murió un 1 de febrero de 1889 en Cambridge, lejos del mar que lo inspiró. Sin embargo, tuvo más contribuciones en áreas como la óptica, matemáticas y gravimetría y será el motivo de vídeos futuros.